Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares El MAS y Comunidad Ciudadana polemizan sobre la fiscalización legislativa y su límite Camacho protesta y llama chicanería a la suspensión de su audiencia desde martes YPFB factura más de 160 millones de dólares por la venta de urea en el primer semestre de 2022 Se inicia la reunión del Consejo de Autonomías con pedido formal de postergar el censo El MAS advierte con mantener como interinas a Mamán y Cruz si oposición no cede Rescatan a una bebé que iba a ser rendida por 2.000 bolivianos en Santa Cruz Un policía bolsonarista mata tiros a un dirigente del partido de Lula en Brasil El presidente de España anuncia impuestos a los grandes bancos y las compañías eléctricas Para enfrentar a la inflación Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones